Oiga amigos, venga Es hora de partir al loco de agua, venga Vamos a la playa Con la gargolísima Vamos a disfrutar Como lo decimos Vamos a la playa ¡No mames! ¡No va con agua! 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 ¡Nos va con agua! Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuate, un nuevo video en el canal Y esta vez estamos de paseo en el Hemos estado de Yucatán, Huichín, Chacatén Así es amigos, vamos a grabar el video Completo de este viaje, venimos a un cenote En el cual dice que la bruja hace demasiada Brujería aquí, mentira no amigos Es broma, eso lo hace Solo es una zona turística muy bonita en el que metimos Un fragmento del video en el día con el día que hacemos con el crew Pero ahora, pues yo sé que muchos ahí nos comentaron De que por qué no lo grabas completo el video Huichín, entonces lo vamos a grabar completo Para que ustedes vean que vamos a hacer en este Pequeño recorrido en un cenote amigos Y para eso nuestra gría principal Nuestra gría, nuestra gría Ay que hombre tan pendejo a la verga hombre Principal, porque obviamente nosotros no nos conocemos Va a ser la bruja mayor Lujísima, usted dice que aquí hace demasiada Brujería verdad Bueno es que yo no sé Pero yo soy muy sincero para decir las cosas Así que no sé ocultar nada amigos Y así que vamos a hacer un recorrido con todo el crew aquí A ver que tal lo pasamos Negadín, chequetín Vamos echando pinches clavaditos en el cenote Que está muy chingón Muy bonito, entonces amigos No se despenden el canal Así que sin más que decir Bueno amigos Como les había comentado Vamos a ir a unos cenotes Nos trajo la bruja aquí Donde hace un poco de brujería Ahí especialmente en los cenotes Tía, ¿qué es lo que hay que hacer para cruzar allá? Pues en barco En lanchita vamos a cruzar Porque es un ojo de agua Es un cenote que se hizo en el mar Y se hace ¿Brujería? No, brujería de la orilla del mar Bueno hay que hacer sus hechizos para acá Pero no, no, no Es para que naden así rico en agua dulce Pero es raro ver dentro del mar Que es agua salada, agua dulce Entonces ¿qué pasa? Que de la extracción de ese ojo de agua Sale los banancias ¿Y qué tiempo es aquí en lancha? Como 20 minutos ¿20 minutos? Vamos pues porque ya nos estamos esperando Así que amigos nos dirigimos al ojo de agua Y vamos a ver qué pasa con todos los chicos Venga amigos, venga Es hora de partir al ojo de agua Venga Vamos pa' la playa Con la lluvia de Aran Con la tía Soti Vamos a la playa Con la gargolísima Vamos a la playa Con la gargolísima Vamos a disfrutar Como lo dice Inma Vamos a la playa Con la gargolísima Como se disfruta Esta playa Sissima Vamos a la playa Con la gargolísima Como se disfruta Mira si lo mira Buenas rolas Yo creo que voy a ser reggaetonero No, no Fíjate que no No, mami Mira Aquí hay que tener buena precisión Para manejar la lancha Y no te ensarte La llevaba mucho Amigo La gente que está muy chingón esto Sinceramente Para entrar un cenante Mira los manglares que hay aquí Son manglares Que padre está esto Recuerden traer INE Para que les cobran 45 Porque si no las traen como otros necios Les cobran 90 Ay, picho Se me fue Soy humano, Harry Bueno amigos Aquí hay un pequeño Como una mapita De los cenotes Aquí hay un cenote Venados El cenote corchito Dice Cenotes Elechos Y acabamos Con cenotes pájaros Tía Le pinta la tía Zoe Porque ahora yo no soy guía hijo La guía es aquí la tía Zoe Es que es un ojo de agua Ya les dije Este ojo de agua surte Los grandes cenotes Que vamos a encontrar Es raro encontrar en agua salada Un manantial pues que fluya Y que le dé vida A estas cuatro cenotes Así que Vámonos chumacos Amigos En serio que está muy muy bonito aquí Chequense Como dice la tía Hay agua dulce En estos pequeños canalitos Que encontramos por acá Chequense lo que hay por aquí Nada más Está muy 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 bonito Entonces Jorge y los demás Creo que ya se adelantaron un poco Entonces nosotros Vamos a grabar Todo este pequeño recorrido Que hay Entonces amigos Le estaremos llevando Ahí en el video Lo que estaremos haciendo El día con día Con el crew Entonces estemos muy pendientes Faltan muchas aventuras Que hay que hacer Y es muy bonito Merida Sinceramente Porque la van a pasar Increíble Ven amigos Hemos topado con el primer cenote Cenote el hecho Mira Wicho El agua que color es Ve Chingona Clarísima Oye no manches Ganas de meterme Un clavadito ahí Amigos chiquense nada más Esto Está hermoso Muy chingón Seforro Aquí está el primer cenote Mire Seforro Ya el primer clavado Este es el primer clavado Usted bautícelo Usted dijo Que el primer cenote El primer clavado Así que cumpla Ya El cenote más grande Este es el cenote más grande No No es el primero Yo sé que este ha comido Más grandes Pero ahorita es uno pequeño Yo te dije que voy a ser el primer a empezar los cenotes Pero yo quiero un mega cenote Ok Primero empecemos con esta A ver Jeforro Demuestra a la audiencia Que es un buen clavadista Para los que no saben El Jeforro fue medallista olímpico En el año 1989 Yo creo 89 89 Fue el Jeforro clavadista olímpico Medallista de plata Esto sí Será su primer clavado Con 3.1 puntos Grado de dificultad Lamentable clavado Cuatro vueltas en el aire Cuatro vueltas Ni que nada No lo viste Jeforro ¿Cómo está el agua ahí? Está muy pegado La leyenda Se está yendo Se está yendo la gorra de Free Fire Oye no la viste Fueron cuatro vueltas en el aire Rommel Pacheco hizo esa vuelta Bueno amigos En serio que está muy bonito por acá Se note el hecho ¿Eh? Se acaba de meter un gran vergazo Del Icar No Del Icar se metió un putazo Un putazo Es que traía esta madre Así era Y esta madre te tapa No te deja ver ¿A dónde está? Entonces venía y me pegué un putazo Acá Un palo esto Amigo Ay no ¡Pendejo! Güey yo ya me metí a esa madre Y ya perdí mi pinche cubrebocas ¡No! ¡Ay ya! Un jeforro Aquí está Un jeforro Pues mira amigos La verdad es que es muy bonito por acá Aquí hay muchos manglares Chéquense nada más esto Y muchas piedras De aquí sale cocodrilo Así que cuidado Ah sí es cierto Ya decías Está muy chido amigos Está muy padre Vamos al segundo cenote Muy impresionante Que de un mar Haga cenotes de agua dulce Entonces Eso está muy chingón Bueno amigos Hemos llegado al cenote pájaros Mira Wich Voy a echarle un vistazo Para que la gente vea Está súper hermoso Mira Todos están nadando Me decían que en las orillas Está abajo Y en la parte de en medio Está muy muy profundo Así que Pues ahí Ahí Dice que mide Dos metros La altura De dos metros Entonces Mira la verdad es que Está muy bonito Amigos Hay mucha gente Ahí nadando Pasándola bien Está bien hermoso Está muy muy chingón Este es el segundo cenote Entonces Son cuantos Son como cinco Quien sabe Ahí si no te puedo decir Nada Hay mapaches No puedo creer Ahí están peleando El tiro Venga Julio Como lo ves Julio Así es Vemos que ahí Están cuatro mapaches Que quieren pelear Ahí viene otro Ahí está Ahí está Le lanzó un gancho al hígado Un gancho al hígado Señores Parte de la manada Amigos Parte de la manada De esta gran manada De fieles Ahí está Los metí Ahí está El primer clavadista Que ha probado Está Jorge Con toda la actitud Ahí está Otro vergazo Se metió Es el karma Es el karma Porque se la me ha dado de vida Es el karma Neta ¿Para qué te andas burlando? El karma existe Pero mira Le dio la aguacilla Fue un tonto Que no fue un vergazo Le digas No fue un vergazo Es un gran vergazo Estamos investigando Que aquí son Cenotes expuestos No son cenotes Subterráneos Así es Eres un hijo de puta Muy listo Desde luego Digo Para que sepan los chavos Andamos en Mérida Pero estamos aprendiendo Eso es bueno Buen tib Buen tib Para el canal Eso Te gustaron Esos cenotes De la brujísima Es brujísima Pero están muy salidos Es que estos son cenotes También expuestos Expuestos Eso buen tib Ahí Están poniendo Estos brujos Sabes Sabes Al parecer No éramos tan burros Como creíamos Y sabemos Un poco de cultura Sabemos Sabemos Gracias a Dios Venimos a ver cenotes Viejo asqueroso La bruja tiene miedo La bruja le tiene Pavor y miedo A los mapaches Pero así Una pequeña broma De la noche El pequeño pequeño no vale El pequeño no vale Estás pelaná Estás pelaná Es que esos animales se te tiran Nicho Pensó que era un mapache la tía. Me te está echando alcohol ya. Tía, tranquila. Pero me asusta. Sí, pero me va a relajar así. Pensé que era el mapache asqueroso. No le gustan los mapaches. Estaba bonito. Estaba muy bonito. Olito el de Pocahontas. Parece que tienen rap y tipo idea. Están todos cuicos. Bueno, amigos, ya estamos en los clavados. Decíamos que está el negadín, ahí está el jeforro, está el dos metros. Ahí está, ahí está Jorgeis. El guandamero malo. Ah, no es Jorgeis. Y pues también aquí está el gato Ica. Siento que el agua va a estar fría, güey. Porque no le llega al sol. Siento que va a estar fría el agua. No creo. Debe estar tranquila. A los suelos, venga, demuéstrale a la gente de Mérida. Ya sé, mira. No, concéntrate en el video. Es que no puedo, güey. Mira, ya sé que vamos a hacer. Sí, no se puede, güey. Ya sé qué vamos a hacer. El que se aviente más y se vaya por abajo del agua a ver quién aguanta más. Ok, ahora el jeforro. Empecemos con el jeforro. El más gallo de gallos. Voy a llegar hasta donde están esas chicas. Viejo asqueroso. El jeforro. El reto loco, ahí va. Por favor, no pararse en los árboles. Hay que cheque. Te voy a chequear con nadie, güey. Ahí va. Ahí va. Párese, jamás, párese. No doy, güey. Párese, a ver. De ahí del doble, va nuegadín de ahí, jorgeis. Sale. ¡Ey, está friado! ¿Qué doble? ¿Chocaste? Me respeto. A ver. Güey. Venga, brujísima. Un clavado. Quiero ver un clavado. Viene. Con todo y vestido, eso. Extremo. Algo extremo, eh. No, pero clavado, bien. Brujísima. O sea, ahí está. Ahí va la brujísima, amigos. Va a ser un clavado triple vuelta. No. Ya, venga. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Buena, tía. Buen clavado, eh. Perro, me vas a ahogar si no piso. Mira. ¿Cómo no? Si usted está alta. Ahora, ¿pero qué tiene? 1'92. Amigos, ya ha llegado el turno del Chacorta que pruebe estos cenotes. Diablo, señorita. Ay, papá. Yo ahorita les voy a enseñar cómo se avienta un buen clavador. Con todo y champlorra. No, wey. Esta, las leyendas. Dale. Enseñanos cómo se hace un buen clavador, wey. Se van a dejar, papi. Se está pendejando. Amigos, como pueden ver, la zona donde estamos nosotros, es para puro pichichaparro, porque no llegamos. ¿Viste? Bueno, ya vamos menos más a nadar. Me puedo meter hasta ya si quiero. Pero aquí el gato, nada más o menos, y el Chacorta, también. Por lo tanto estamos aquí. ¿Qué dijiste, compa? Y miren, en el jeforro, en el jeforro, él es el más chaparro de todos. Se encuentra, se encuentra. Pero él viene, miren. Se encuentra, se encuentra. Vámonos a la onda, hay que demostrar que los chapanos haremos algo. Esta es la zona de chaparro, se borran para acá. Miren, amigos. Que el jeforro no llega, miren. Párense. Párense, jeforro. Miren, miren, miren dónde llega. Normal, normal. Normal. Bueno, amigos, llegó la hora de los clavados extremos con el jeforro. Se la va a rifar, va a ser el bungee, ¿cómo se llama jeforro? A esto le llamamos, la maca extrema. ¿Se la va a rifar? Estamos listos para la maca extrema. Y el sacrificado, amigos, va a ser el jeforro. Venga, venga, ahí está. ¿Listo, dame? Listo. Ey, no vayan a golpear el jeforro. No, tranquilo. Confía en mí, Harry. 50 kilos. Confío en ti, Harry. Levanta 150 kilos que dame en el gimnasio. Confío en ti, Harry. Harry, venga. Wicho, voy a ver si aguantas los pinches 100 kilos. Sí, papi. 100 kilos de pesas. Un belgazo, ¿sabes la madera? Te lo puedo ver. Si, le de un pinche magazo. No, agárrales, agárrales. ¿No me agarraste ahí? 1, 2, 3. No mames, no. No, agüito. No, agüito. No, agüito. No, agüito. No, agüito. No, agüito. Consiguió. Consiguió. Sí, Dios, sí, Dios. Venga, sí, Dios. Sí, Dios, sí, Dios. Sí, Dios, sí, Dios. Tu morro. Llega, morro. Llega, morro. Llega, morro. Llega, morro. Llega, morro. Y, güey, acá pasó su cabeza, güey. No mames. No, morro. ¿Qué sentiste? Que tu papá se la robó. Güey, casi se gata, güey. Ahora el siguiente sacrificado va a ser el gato, güey, porque él pesa. No, 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 no. Este sí va a volar como gato, güey. Este sí va a volar como gato. Ika, 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 Ika. Dale, güey. La adrenalina de esta chingadera, chavos, es que pasa rozando el pinche ojo aquí en la nariz, güey. Sí. Lo sientes bien canté. Qué montaña rusa, ni qué la chingada, güey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esa es la adrenalina, güey. No, 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 no. Esa es la adrenalina. Qué es la adrenalina. Es que estamos apasionando, güey. Mira, haz una toma, mira. Debió a sentir el pegaso. Ven, ven, no, 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 no. Ya si te golpeas es por suerte, güey. No. No, mira, no, no, no. No, no, no. Haz una toma aquí para que vean ahí los suscriptores cómo se siente la pinche vibra aquí que piensas que va a chocar con esta madre. La madre, ya. Venga, ya. ¡1, 2, 1! ¡Vámonos! Se va hasta abajo, güey. Venga y cadavera. Bueno amigos, ha llegado el momento de salir del cenote aquí. El jeforro está algo cansado. Jeforro, ¿por qué está cansado? Como los beben no, está cansado. Bien jeforro, venga, estoy para acá. ¿Por qué está usted cansado? ¿Cómo no van a estar cansado? Puta del chingadazo que me vio ¿A poco el chingadazo le cansó a mi forro? Abrázalo, abrázalo, abrázalo Amigos, está muy bonito sinceramente el agua Muy chingona abajo jeforro, muy relajante Muy rica, muy fresca Para venirse a relajar chavos Vengan a Mérida, la verdad Un estado muy bonito Bueno jeforro Como todos los estados de Mérida Ya está el culo jeforro Bueno amigos, así hemos llegado al final De este bonito video Es un pequeño vlog, un pequeño recorrido De lo que venimos a hacer aquí A visitar estos pequeños cenotes Así que si te gustó el video también es compartir Suscribirte y activar la campanita Para que te den notificaciones a tiempo Y los que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuate Esto es bueno amigos, yo soy Wyn Wicho Soy el Negarín Chaquetín Hasta el próximo video amigos Adiós ¡MICRAF!